¡Hola a todos! Yo soy Aniam, por si acaban de encontrar mi canal. Y en este video quiero mostrarles algo muy cool y son seis cosas que aprendí en internet, más específicamente en TikTok en estos últimos meses que he estado bien metida ahí, relacionadas con el pelo, trucos, peinados, consejos para que el pelo se vea más lindo. Y la verdad no lo sabía y me cambiaron la vida porque los probé y son lo máximo. Así que más que peinados, son como esos trucos que los pueden servir en el día a día cuando vamos a peinarnos, arreglarnos. Así que los quiero compartir con ustedes y sin hablar tanto, empecemos el video. El primer truco es de mis favoritos porque es para esos días donde uno no sabe qué hacer con su pelo pero se quiere peinar y quiere que sea algo rápido y no es experta en peinados, o sea, lo reúne todo. Entonces digamos que este estilo de truco yo lo hice hace muchos años en este canal con una trenza que se hace aquí en la barbilla, después uno se la pasa hacia atrás y queda un peinado espectacular. Les voy a dejar por acá la foto de ese video por si quieren ir a verlo pero en este caso es muchísimo más sencillo. Entonces lo que ustedes hacen es que cogen dos partes de adelante de su pelo. Yo como tengo este capul corto voy a dejarlo afuera pero si ustedes tienen esto más largo pueden unirlo con esta parte y les va a quedar súper lindo. Entonces yo lo que hago es coger este pedazo y empiezo a hacer rollitos hacia atrás. Cuando llegue más o menos a la mitad del pelo entonces los abro, sencillamente los jalo hacia arriba para darles más volumen. Así. Y mientras tanto lo dejo en la boca para hacer el otro rato. Listo. Cuando ya tengan las dos partes listas lo que hacen es pasarlas a la parte de la barbilla y donde termina, o sea aquí, cogen un cauchito y lo ajustan estrictamente en la barbilla. Les va a quedar algo así. Y luego lo único que hacen es pasar esto hacia atrás. Sueltan aquí adelante y algo así les queda. Literal se demoran un minuto haciendo este peinado. Queda súper lindo y es perfecto también para pelo corto. No necesariamente lo tienen que tener largo. Así que este es el primer truco peinado. Consejo maravilloso que aprendí en TikTok. Pruébenlo y me pueden. Segundo truco que aprendí y estoy amándolo porque sirve tanto para dar volumen increíble en el pelo, también para que se vea más limpio y también para que huela rico. O sea, esto también tiene todos los juguetes. Entonces lo único que necesitan es un cepillo, especialmente de este estilo que tenga como estas cerdas bien junticas para darle brillo al pelo. Necesitan shampoo en seco y su perfume favorito. Entonces pueden omitirlo del perfume favorito, pero yo lo incluí porque yo dije, si el pelo huele rico, todo está bien. Entonces lo único que hacen es coger el shampoo en seco que más les guste, cogen el cepillo y le aplican al cepillo, no al pelo. Entonces yo lo que hago siempre es echarle que quede, digamos que viene en la primera capa, que no se me vaya a la parte más profunda del cepillo. Lo dejo ahí un segundito y luego, si de pronto el shampoo en seco que tienen no huele tanto y pueden dejarlo así, está bien. Pero yo le voy a poner un poquito de perfume al cepillo. Entonces va a quedar un poquito húmedo. Lo que hago con esto es empezar a peinar el pelo en la raíz. Entonces lo levanto en la raíz y peino. Lo levanto en la raíz y peino. Hago esto en toda la parte de adelante y en toda la parte de atrás. Mejor dicho, en toda la raíz del pelo. Pueden ir abriendo secciones y van poniendo el cepillo. Y ya les voy a mostrar el volumen que da. La idea de esto es que lo hagan de pronto en el segundo o tercer día de pelo. Que ya está empezando como a verse un poquito más opaco, grasoso. Obviamente no esperen al sexto día para hacer esto porque ya tendrían que verse el lado de pelo. Pero para esos días donde están de afán y necesitan como una ayuda de emergencia esto de verdad que les sirve un montón. Yo lo que hago es peinarlo así. Quedo como una loca porque queda con mucho volumen por el shampoo en seco pero ya lo que hago después es empezarlo a peinar como me gusta. El capur, las ondas. Y automáticamente el pelo se ve más limpio se absorbe la grasa y huele rico. Entonces este tip está maravilloso. Tercer truco también lo he usado un montón por el tema del capul. A mí siempre me ha gustado tener el capul así como en esta medida. No me gusta tan largo. Me gusta que tenga volumen. Y para las personas que quieran este tipo de volumen en su pelo no necesariamente solo en el capul sino también en el pelo les recomiendo que consigan un fijador. Yo conseguí uno hace un tiempito y vi un video, este sí no fue en TikTok, lo vi en YouTube, de una youtuber que tiene el capul muy parecido pues digamos que tiene el mismo estilo y yo veía que se le veía con muchísimo más volumen que a mí y yo decía ¿pero cómo hace para que se le vea como así levantadito y se le queda así todo el día? Hay un truco muy chévere y es el fijador que les digo. Entonces lo único que tienen que hacer es aplicar un poquito de fijador en sus dedos no directamente en el pelo porque si no les queda un pegote ya me pasó entonces por eso les digo que lo hagan en las manos entonces lo aplican en estos dos dedos que les quede un poquito mojado y ahí les queda como la textura en los dedos lo que hacen es coger estos dos mechoncitos de pelo adelante y hacen como un pellizquito digo yo en la parte de arriba en todo el capul esto lo estoy haciendo yo en el capul pero cójanlo para cualquier parte del pelo si quieren que las ondas se les vean con más volumen entonces hagan este mismo truco en cualquier parte y esto les va a dar un volumen increíble en el pelo no sé si alcancen a ver que se ve más levantado la parte de acá entonces lo pellizca y lo sube y el fijador queda literalmente fijado en esta parte y no en todo el capul para que quede así como chuzudo sino que le da un poquito de volumen ya luego si quieren pueden pasarle el cepillo perdón es que acá tengo los pregantes por eso me estoy mirando hacia allá y me parece que le da un toque de volumen y de textura al pelo entonces digamos si es para ondas lo único que hacen es coger fijador en los dedos y se hacen así en el pelo en la parte donde quieran que dure más y que se vea con más volumen y este me parece un súper truco yo no soy fan del fijador ni de la laca porque siento que deja un pegote de quinceañera en el pelo no me tomen a mal pero pues siento que queda como demasiado pegotado el pelo pero con este truco ponerlo en las manos e ir mirando donde lo ponen es mejor así que inténtenlo y me cuentan este otro truco es para darle un toque a esas colas de caballo que por lo general cuando uno hace quedan así como sueltas a medida que pasa el día se va bajando el caucho y es como que uno quiere saber cómo darle volumen y textura a la cola de caballo y no sabe cómo les voy a mostrar muy fácil lo único que hacen es coger un cauchito y cuando vayan a hacer la colita dan una vuelta dan dos vueltas y a la tercera vuelta lo que hacen es dividir el pelo o pues la colita de caballo en dos la parte de arriba la pasan adelante entonces aquí terminan esa vuelta le dan otra más solo en la parte de abajo así aprietan y automáticamente les da volumen por la colita que metimos si quieren que quede con un poquito más de volumen y de estilo lo que hacen es subir un poquito esto peinar ciertas partes de la colita con un peine que tenga las cerdas pegaditas por así decirlo sin enredar el pelo solo como para darle un poquito de textura al pelo no en la parte de arriba sino en la parte del centro entonces van dividiendo van peinando hacia arriba y luego aprietan todo y la colita les va a quedar así todo el día no se les va a mover les va a quedar con más pelo incluso y con más volumen sin necesidad de extensiones sin necesidad de nada sencillamente un truco facilísimo ya casi terminando este truco es con la plancha a mí me encantan las ondas de tubo porque quedan con mucho volumen duran un montón pero cuando quiero que el pelo quede más natural y la onda no quede tan marcada sino como un look más se me secó el pelo y así me quedó no sé si me entiendan este truco es perfecto porque la onda queda muy natural queda como en una S y la verdad es que es de mis favoritos y es súper fácil hacerlo entonces lo único que necesitan para esto es una plancha yo voy a utilizar esta y coger mechones no tan gruesos entonces cuando hacen esto el pelo va a quedar con más volumen pero la onda va a quedar más natural lo que hacen es poner la temperatura más o menos bueno yo la tengo en 325 lo que hago es poner la plancha en esta posición o sea hacia adentro para luego poder voltearla entonces aprendanse este movimiento la ponen hacia adentro o pues la mano la voltean el mechón tiene que quedar abajo y van bajando la idea es que vayan bajando pausadito para que quede bien la onda y cuando lleguen a la punta suelta entonces la onda queda demasiado natural no sé si alcancen a ver voy a hacerlo en este pedazo para que vuelvan a mirar como lo hago entonces volteado lo hago hacia adentro y voy bajando y suelto voy a volver a hacer esto para que se aprendan el movimiento y lo sepan hacer entonces posición inicial volteo dejo ahí unos minutos unos segundos perdón y voy bajando este pedazo siempre debe quedar hacia adelante si les queda hacia todos lados porque de pronto hicieron la posición cuando lleguen al final les queda la onda y cuando hagan todo el pelo van a ver que les va a quedar súper chévere y no les va a quedar como un pelo realmente con onda sino como como si hubieran hecho como si se hubieran hecho como un peinado con secador porque les queda bastante voluminoso y como más unido todo no sé cómo explicarlo pero me encanta este look con plan y este último es para todas mis amigas que no les gusta peinar si siempre quieren tener un bollo en la cabeza me incluyo porque me encanta ese peinado y más cuando estoy en la casa esta es la forma más rápida y más cool de hacer un bun porque queda con volumen queda despelucado no quedan lamidas mejor dicho ya van a ver lo único que necesitan es un caucho no necesitan ganchitos bobby pins otros cauchitos sencillamente solo una muñita que agarre entonces yo siempre lo hago bien arriba les voy a mostrar cómo lo hago siempre este es como mi el bun que siempre tengo o sea si ustedes me ven en historias de instagram o en una foto con un bun es este por si querían saberlo aquí les muestro cómo lo hago entonces paso todo el pelo hacia arriba de esta manera con los dedos peino no con cepillo obviamente si quiero un look más elegante ahí si uso un cepillo pero realmente no quiero nada elegante ahorita entonces lo hago bien arriba y cuando llegue más o menos a este punto de la cabeza que es como el centro me saco un poquito el capull porque como les digo es corto y no alcanza a llegar hasta atrás lo que hago es darle una vuelta o una burbujita al peinado quedando así no he hecho una cola si pueden ver y esto todo queda suelto entonces todo esto que queda en la parte de atrás miren la mano como quedó la paso hacia adelante así para que se venga todo esto al frente hago una burbujita queda todo esto adelante y lo que hago es pasarlo alrededor y enredarlo o sujetarlo mejor dicho en el mismo cauchito solo le abren como un espacio lo acomodan como más les guste a mi siempre me gusta como darle un tirito para que quede así y ya este es el bond super descomplicado que siempre tengo y varios me preguntan como lo hago y realmente no es una ciencia nunca queda igual claramente por el movimiento que uno hace pero es sencillamente hacer una burbujita y ya está voy a volverlo a repetir en cámara lenta por si alguien entendió y ya está y ya está que no es uno ¡Suscríbete! ¡Y listo! Así les queda el bond, lo hice por segunda vez, claramente no quedó igual, pero quedó como me gusta, desordenado, no se demora nada. Y ese es el último truco que quería mostrarles, espero que les haya servido este video, que alguna de las cosas que les mostré les haya cambiado la vida así como a mí, porque me ha enseñado a peinarme de maneras diferentes todos los días. Entonces ahí se las dejo para que las prueben, comenten abajo cuál fue su preferida, les voy a dejar mi Instagram y todo eso en la parte de abajo, mi TikTok para que también vayan y vean todos los peinados que hago por allá. Y eso fue todo, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!